Siempre ande elegante Anda bien vestido Siempre pa' adelante Ha sido su estilo Tiene gustos caros Es un gallo fino Él puede pagarlos No tiene padrino Le encantan las damas Y los buenos caros Y de un buen bucanas Echarse los tragos Del sellito rojo Hay que destaparlo ¿Quién lleva su corrido, compa, chabaco? Échele, viejo Y saquen las del dieciocho, compa Hay que tristear, viejito Me gusta el peligro Me apuesta a los gallos Juega en el casino Así es el chamaco Sabe andar abajo Y volar muy alto Él es de trabajo Por un lezo santo Con su amigo Chucho Su hermano querido También compachino Siempre están al tiro Tiene buen respaldo Cuando es requerido Y así suena Blindaje de la Sierra, viejo Y puro Chávez Record Estamos activos Y hay que celebrarlo Porque estamos vivos Hay que disfrutarlo Mi hermano adorado Nunca me ha dejado Madrecita hermosa Te quiero y te extraño Con la del dieciocho Al cielo brindamos ¡Huy!